Música Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, aprovechando que estoy aquí cogiendo unos palos para luego tallar de las podas que he hecho de encina en los últimos días quería enseñaros esto que llevo tiempo queriendo enseñaros y que son los imprescindibles para mí para Buscraft para mí a día de hoy en esta mochila llevo todo lo que necesito para salir y buscar madera que no me gusta para tallar o dar una vuelta corta porque llevo cosas que a lo mejor para una ruta de trekking no es necesario entonces para mí, para Buscraft para salir y divertirme un rato tallando madera así que nada, se trata de esta mochila la correa del perro y voy a cambiar la cámara y así vemos que es lo que suelo llevar para que lo veáis por si os sirve a vosotros de ayuda para añadir en vuestro equipo que también lleváis o lo que sea venga, vamos a verlo bueno, pues como os he dicho la correa del perro esto lo llevo yo porque sí y luego esta mochila la mochila la conoceréis mucho se trata de una mochila del decalón de estas baratas de 3 euros pero que hacen muy buen servicio ocupan poco espacio vienen bien acolchadas para los 3 euros que vale y las tintas son buenas y bueno, en todo lo que cabe funciona muy bien además esta es de un color verde que me gustó y bueno, pues es la que vengo usando aunque tengo de otros colores vale, vamos a ver que llevo bueno, pues en el bolsillo este principal pues llevo obviamente un mechero vale, llevo en este caso bueno, la funda del trípode un gorro en esta época siempre llevo un gorro de lana por si acaso aunque últimamente hace muy buen tiempo llevo un ferrocerio vale, este ferrocerio me lo regaló el amigo José Sabater cuando le compré el cuchillo el trampero hecho por él antes de empezar a diseñar cuchillos y bueno, pues es el muy bueno y siempre es el que llevo ya veis en la mochila llevo unos clines un lápiz de carpintero un metro por si tengo que medir cualquier cosa un rollo de paracor en este caso blanco vale, porque es el que mejor se suele ver llevo una bolsa de basura por si me tengo que improvisar un poncho tengo que guardar cualquier historia vale y llevo un guante de Kevlar vale veis, es un guante anticorte de Kevlar esto lo podéis encontrar en tiendas sobre todo de herramientas y de madera y demás este lo compré en comercial Pazos y bueno, pues es por si cuando estás trabajando pues para no cortarte vale, es de Kevlar anticorte y muy barato creo que me costó 3 euros vale, así que merece la pena tener uno o incluso dos vale pues esto es lo que llevo en este bolsillo lo voy a guardar no va a ser que pierda algo y el mechero bueno, pues por si por si hace falta y el bolsillo principal que llevo bueno, pues el bolsillo principal a ver llevo las herramientas vale lo primero de todo dos guantes dos guantes de trabajo vale fijaros que están bien usados de piel estos me encantan son mis preferidos este tipo de guantes la sierra en este caso Samurai la de 21 centímetros que os dije vale que ya lleva conmigo cuatro años que os enseñé en el canal y bueno pues lleva el sistema antiguo no lleva como la de como el cierre como la de 18 el nuevo un serrucho plegable vale llevo bueno, pues una botellita de agua por si en trasez llevo el hacha de mano en este caso el Hultafox el Classic vale perfecto esto para trabajar la madera es buenísimo se lo compré a un amigo que lo puso en venta bueno me coincidió el precio y demás y lo compré y fijaros me viene muy bien porque entra en cualquier mochila es pesado y demás pero para trabajar sobre todo la madera funciona muy bien una gran herramienta sin lugar a dudas de trabajo y que corta como vamos el hacha se arrucho hacha y como no lo que falta es el cuchillo en este caso bueno pues ya lo habéis visto más veces el Ember Jokel Ember en Scandi con Abedul con su ferrocerio y su funda de piel un cuchillo que bueno para mí a día de hoy es mi preferido el imprescindible y que funciona muy bien en cuanto a corte y contundencia vale ya tenéis muchos vídeos por ahí lo habéis visto y demás y bueno pues luego en el bolsillo como no una navajita vale este caso en ciervo que ya lo enseñaré en otro vídeo porque además esta nos la he enseñado vale y es la que complementa pues al kit bueno pues ya veis sobre todo el hacha los guantes el serrucho el cuchillo y como no pues la navaja junto a la mochila el agua y lo que llevo en el bolsillo principal bueno pues para mí es lo imprescindible lo llevo todo en esta mochilita lo llevo siempre preparado cojo la mochila y me voy y con esto bueno pues paso muy buenos ratos en el monte sobre todo para distrayéndome trabajando la madera cortándola y luego procesándola y haciendo cositas y tallas que es a lo que me dedico últimamente vale entiendo que obviamente los que salgan en salidas de dos días pues no lleven todo esto los que hagan rutas de trekking y demás pero bueno yo con salidas cortas de un solo día aquí hay cosas que bueno pues entran salen dependiendo la época del año es lo que vengo usando en los últimos meses y bueno pues puede meter alguna barrita energética algún bocadillo un cacho chorizo lo que lo que surja dependiendo del día el momento y lo que vaya a hacer y el tiempo que vaya a estar fuera pero bueno esto es lo imprescindible que va aquí y a día de hoy lo que utilizo vale si quiero menos peso pues quito el hacha y a lo mejor con el serrucho tengo pero bueno esto ya son configuraciones diferentes que cada uno pues dependiendo sus gustos y demás pues puede ir haciendo y variando vale así que nada chicos este vídeo que os quería aquí enseñar de mis imprescindibles para el bushcraft a día de hoy así que nada si te ha gustado el vídeo dale a like comparte y suscríbete si no estás suscrito un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo chao